Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo el segundo episodio de la serie del regreso del noob Y el día de hoy gente les traigo el episodio de mi casa, he creado ya mi casa como van a ver en un segundo Por acá vamos a ir un momento a la mina rápidamente, mientras que les voy comentando un par de cositas Por aquí tenemos el primer esqueleto, vamos a bajar y lo matamos Y les quiero comentar varias cosas gente, el shader que estoy usando es el surf shader Para que de esta manera pues lo puedan también descargar, saben que lo tengo en mi canal Así que pueden conseguirlo en mi canal, como digo se llama surf shader Y pues nada lo pueden conseguir muy pero que muy fácil Lo otro que quiero comentarles, tenemos ya armadura de hierro y además también tenemos varias cositas Pero gente, esto no lo hice fuera de cámara, sino que les voy a explicar por qué pasó estas cosas y por qué tengo tantas cosas en mi inventario A ver, lo primero que tienen que saber es que este video ya yo lo había grabado Este video pues ya yo grabé lo que fue la segunda parte de, bueno lo que sería en este caso el segundo episodio Solamente gente que el video no me gustó como quedó el resultado Y por eso es que ahora les estoy grabando este video como si fuese el segundo Pero no necesariamente es el segundo episodio Sino que simplemente el que era el segundo episodio principalmente no me gustó Así que nada, ¿qué fue lo que hicimos en el video anterior? Bueno en el episodio que no vieron Pues fuimos a lo que fue ese portal del Nether que lo teníamos al principio del primer episodio que se me olvidó ir Agarramos un par de cosas que habían dentro del cofre como era pues aquí una manzana dorada Dos de obsidiana y algunas cositas como estarán viendo en mi inventario Además también en ese mismo episodio gente pues también me creé lo que es esta armadura de hierro Y además creé lo que es mi casa Ahora como les digo, ese episodio pues fue grabado ya O sea yo ese episodio lo grabé, no me gustó lo que fue el resultado Vamos aquí a poner a calentar un poquito de comida Y por eso es que no lo vieron sino que para subirles algo que no me gusta Prefería grabar de nuevo el episodio completamente Y subirles algo que si les va a gustar Y que bueno va a estar bien hecho y de la mejor manera Así que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Explicarles como hemos creado mi casa Pero primero necesito comer un poquito porque me estoy muriendo de hambre Pero quería explicarles un poco como fue la construcción de la casa Tenemos acá lo que sería este caminito aquí Que bueno no tengo mucho que explicar Simplemente con una pala Un piso de arenisca como estarán viendo por acá Un piso de arenisca normal, la arenisca que conseguimos en el desierto Aquí en la entrada tenemos unas maderas como están viendo por acá Con lo que sería la puerta Y aquí es lo interesante gente Como estarán viendo para que más o menos puedan ustedes recrear la casa Si quieren recrearlo en su mundo Por aquí tenemos lo que sería pues esta columna de acá de la puerta Luego tenemos acá esta otra columna Un poco más alta que es este estilo así bien bonito Y ahora lo más interesante es el estilo del techo Que supongo que ya lo habrán visto Este estilo del techo gente está creado de la siguiente manera Tenemos acá lo que sería pues la columna esta de cristal Junto con lo que sería unido a la parte de arriba Que va un bloque de altura de madera completo por toda la casa Luego arriba tenemos aquí gente Maderas, o bueno maderas no, escaleras Volteadas de madera de roble Como están viendo se vería de esta manera Para que quede un estilo bastante bonito en el techo Al igual que por la parte de afuera Pero en vez de estar volteadas No, siguen estando volteadas Perdón, aquí como ven pues están volteadas Pero tenemos en la entrada gente Un estilo aquí con estas losas Como están viendo Losas de madera de roble normal también Como estarán observando Pero por fuera O sea simplemente por la entrada Como ven esta hilera de losas Sigue por acá Va por acá abajo O sea esto que están viendo acá Son losas Todo esto es losa, losa, losa Losa de madera Luego acá arriba escalera Pero las losas simplemente En la entrada como ven No sigue por esta zona Para que más o menos vean Como queda el estilo de la casa Queda bastante bonito A mi me ha encantado Y otra cosa que quería hacer el día de hoy Era ir a una mina Conseguir bastante piedra Conseguir minerales Y próximamente hacer por acá Un carril de agua por fuera Para que quede bastante bonito Una vez limpio mi inventario Y dejando todas las cosas acá Como estarán observando También tenemos un montón de madera Que estuve picando en el episodio anterior Que como digo No lo vieron porque no se grabó del todo Pues ahora vamos a bajar A una mina Por esta zona de por acá Tenemos aquí como ven En el inventario Un poquito de madera Tenemos dos picos Tenemos también antorcha Creo que estamos preparados Porque además también llevamos Un poco de comida Ahora Vamos a bajar a lo que sería Pues la mina que tenemos acá Al lado de casa Que sería esta pues Grieta por así decirlo También no tengo aquí Más bloques Bueno creo que no tengo más bloques Vamos a picar primero Un poquito de piedra gente Porque de esta manera Le llevaríamos algo de bloques Que no sean madera Ahora ya tenemos a Dokin Me parece que escucha De una bruja Dentro de la cueva Así que por acá Matamos una arañita Tenemos aquí también Más antorchas Vamos a intentar explorar Lo máximo que se puede Esta cueva Que como ven Es bastante grande Además Nuestra idea principal Es aparte de llevarnos minerales El día de hoy Pues llevarnos bastante Pero bastante piedra Porque como saben Necesitaré piedra Para lo que es el piso Del segundo piso Casi me caigo Y dirán ¿Por qué piedra? Porque quiero hacerlo Con piedra cocinada El segundo piso Porque creo que puede quedar Bastante bonito A ver si logramos agarrar Este bloque de hierro Perfecto Y a ver Vamos a quitar un momento El agua No me hacen falta Vale Me hacen falta antorchas Y pensaba yo Que me había traído carbón Pero parece que no Aquí arriba tenemos carbón Vamos a agarrar un poquito De carbón A ver si lo podemos llevar Y nada Pues nos llevamos aquí Todo el carbón Y bueno Increíble que casi me mató Increíble que casi me mató Tumbando Tumbando uno de carbón Porque se me caía Toda la grave encima Pero bueno Tenemos acá Ocho antorchas Perfecto Bueno vamos a poner aquí Uno de adoquín Y vamos a seguir Investigando un poco Por esta zona de por acá Ahí estamos Ponemos esto Vamos a ver Si podemos subir un momento A esta zona Tapar lo que es Aquí Bueno vamos a ver Si no puedo llegar desde acá A tapar el agua Además gente Darles las gracias a todos Porque llegamos ya A 34.000 suscriptores Creo que somos Así que nada Muchas gracias por todo el apoyo Muchas gracias por ese número Que al final es un número más Pero pues son 34.000 Y pues estoy muy agradecido Obviamente con todo el apoyo Que me dan Porque esta agua no se quita ¿Vale? Creo que el agua está estancada Creo que el agua está estancada Y yo estaba quitándola De esta manera Bueno no funciona de esta manera No importa No pasa nada Vamos a quitar aquí Esto de hierro Y así nos lo vamos llevando Y además gente También comentarles De que saben Que la serie que se viene El 21 de mayo Empieza el 21 de mayo 22 Van a tener el primer episodio De esa serie El primer episodio De la serie hardcore Con youtubers Donde ya me han confirmado Gente Así que ya puedo decir Toda la información Acerca de la serie Gente Esta serie que estamos haciendo En el regreso del noob Es simplemente para practicar Para esa serie hardcore Que como saben Va a ser una serie hardcore Bastante difícil Con youtubers Y se va a llamar Creo que era Sonedad Si no me equivoco No me acuerdo ahora mismo El nombre Pero bueno Creo que era Sonedad Que es pues bueno Zona de muerte Por así decirlo Y es una serie hardcore Que como digo Van a estar un montón De youtubers Como Lobotzi Como A ver si me acuerdo De alguno Como TheNatorLol Va a estar incluso también Bueno no me acuerdo ahora mismo De todos los youtubers Pero sé que va a estar Lobotzi Sé que va a estar Creo que Gregory También lo han confirmado Por ahí GregorianGames Así que como digo Van a estar youtubers Muy grandes De la comunidad De Minecraft Berro Como sería pues ya Como les he dicho Lobotzi Nator Va a estar también pues Lily Quien más Quien más así va a estar Va a estar Bueno Gregory And Games Van a estar como digo Los más grandes Y más conocidos De la comunidad Obviamente no todos Pero bueno Algunos que yo me acuerde Se los estoy nombrando No por esto digo Que estos sean todos Sino que hay muchos más Pero no me acuerdo ahora mismo Los nombres de todos Los integrantes De la serie Como digo Va a ser una serie Con youtubers Que va a estar muy interesante Y lo van a tener El 21 o 22 de mayo En el canal Una serie hardcore Gente Lo que es una serie hardcore Que ya muchos lo sabrán Es que si morimos Pues ya no podemos revivir Así que nada Tenemos una sola vida Para pues jugar en ese mundo Con youtubers Y ver que tal Que tal nos va Además gente también Danova Me ha dicho para ser team Para ser equipo Así que pues tenemos Un equipo ya conformado Que si no me equivoco Sería mi equipo Drick Está también creo que El Chechos Está creo que Danova No estoy muy seguro No les estoy diciendo Todo mi equipo Porque no me acuerdo Pero creo que era Que era ese mi equipo Son como 6 personas Si no me equivoco En mi team Así que vamos a estar haciendo Como digo Equipo Y vamos a ver que tal nos va En esa serie Con youtubers De lo que sería La comunidad A ver Por aquí vamos bajando Estamos ya en la capa 15 Gente Algo que también les quiero comentar Es que los videos No los voy a hacer tan largos Porque de esta manera O sea Si hacemos un episodio Pues de 10 15 minutos Es mucho mejor Ya que de esta manera Les puedo subir más seguido La serie Porque si no Va a pasar como pasó Pues en estos días Que no estuve tan activo No estuve tan activo Más que nada Porque primero Que los videos son muy largos Entonces me tarda mucho más Editarlos Y prefiero tener más contenido Pero videos más cortos Creo que es mejor Para que tenga más contenido En el canal Y además Aparte de eso También gente Es que me han estado Mandando un montón de tareas A ver entonces Vamos a empezar a picar Por acá Gente Estamos en la capa 6 Me encantaría conseguir diamantes Otra persona me comentó En un video Que los diamantes No salen en la capa 6 Ya les digo Que los diamantes Son de la capa 16 Hacia abajo En todas esas capas Nos pueden salir diamantes Para que pues lo tengan En cuenta O lo tengan claro De que pues Por abajo de la capa 16 Podemos conseguir diamantes A ver vamos a seguir picando Por acá A ver estamos en la capa 6 Vamos a intentar picar bastante Para conseguirnos diamantes Se nos rompe ya el pico Aunque no pasa nada Porque tenemos otro pico En el inventario Así que seguimos picando Por acá Y pues nada Vamos a intentar conseguirnos Como digo diamante Que no era el objetivo Pero mientras estamos picando Por acá Así pues Estamos también picando Un poco de piedra Y de esta manera Conseguir diamantes Si es posible Si no pues nos llevamos Toda la piedra Que sea posible En este video Miren que por acá Pues conseguimos también Un poquito de hierro Que siempre es importante Tenemos bastante hierro Incluso por acá Otra cosa que también Les quiero comentar Aparte de que ya hemos llegado A 34.000 suscriptores Y que bueno Pues dentro de nada Vamos a estar Nada Subiendo más contenido Más videos Y todo eso Bastante activos Lo que pasa es que por ahora Como digo Estoy bastante ocupado Con las tareas y eso Pero ya cuando sea posible Básicamente vamos a empezar A subir más contenido Al canal Otra cosa que les quiero comentar Es que primero Si estás viendo este video Te puedes suscribir al canal Sin ningún tipo de problema Ya que como sabes Es gratis Y simplemente le tienes que dar A un botón Con un clic Ya estás suscrito al canal Y otra cosa gente Es que además Pues aparte de que Se pueden suscribir al canal Obviamente Es que he visto gente Que últimamente Han estado viendo O reproduciendo muchísimo Los videos de Craftman Que había subido antes Y están teniendo bastantes visitas Así que tenía pensado Volver a subir Pues algún que otro video De Craftman Pues obviamente Sin dejar la serie de lado Y sin dejar Free Fire Que como saben Estoy pues todavía Con el Free Fire Lo que pasa es que bueno Pues es complicado No tengo casi tiempo Para grabar nada Y tengo que administrar El poco tiempo que tengo Para subir Los tantos videos Que tengo pendiente Y que tengo pensado Que ya les digo Que son un montón Pues tengo videos de la serie Tengo videos de Free Fire Y además también Es una idea Pues subir lo que son Videos de Craftman Que me encantaría Pero obviamente Pues no es posible O bueno Por ahora no va a ser posible Por falta de tiempo Y bueno Ya cuando pueda tener Un poco más de tiempo Les diré Que voy a estar subiendo De nuevo Craftman Ya que como digo Últimamente Lo han estado viendo Un montón Lo han estado dando Un montón de likes Un montón de apoyo Y pues nada Que eso siempre se agradece Y pues que la idea Es que si a ustedes Les gusta un contenido Seguirles trayendo Unos videos Bueno unos cuantos videos Del contenido de Craftman Que como digo Está teniendo Un montón de apoyo Últimamente Aquí tenemos Un poquito de carbón Además el carbón Es bueno Porque nos ayuda A tener un poco De experiencia Que por ahora No nos va a servir Para nada Pero muy pronto Vamos a tener Mesa de encantamientos O bueno Eso espero yo Así que vamos a intentar Pues nada Conseguirnos todo el carbón Además también Aparte hablando De la mesa de encantamientos Me encantaría tener Plantaciones y cultivos Creo que un día Hay que hacer unos cultivos Para que de esta manera Pues tengamos cultivos O incluso Incluso el día de hoy Gente Incluso el día de hoy Vamos a intentar Hacer cultivos directamente Vamos a salir de acá Hacemos unos cultivos Y terminamos el video Pero nada Quería pues ya Conseguir bastante Bastante piedra Que ya tenemos en este momento Así que nada gente Vamos a salir un momento Y pues vamos a intentar Conseguir O bueno Construir en este caso Una zona de cultivo A ver Estamos ya saliendo Pero acabo de ver un problema Y es que es de noche Así que tenemos que salir rápido Por acá Vamos a intentar iluminar un poco A ver si no hay Pues nada que me pueda matar Nada Vamos a la casa Dormimos ahí Y ya cuando estemos durmiendo Pues construimos como digo La zona de cultivo Incluso salgo aquí Al lado de la casa Así que nada Dormimos rápido Antes de que llegue cualquier zombi O cualquier cosa Nos dormimos Y nos levantamos Al siguiente día A ver Zona de cultivo Es que zona de cultivo Directamente gente Creo yo que no eh Creo yo que no la voy a hacer El día de hoy Porque la zona de cultivo La zona de cultivo No, no, no La zona de cultivo No la voy a hacer el día de hoy Porque la zona de cultivo Tengo un lugar especial Para hacerlo Que va a ser bastante bonito Así que por ahora No voy a hacer zona de cultivo La voy a dejar Para el siguiente episodio Porque como digo Quiero que sea Pues mucho más elaborada Y tengo una idea Muy bien pensada Para una zona de cultivo Por acá Vamos a dejar calentando Un poquito de piedra En este episodio No he hecho casi nada Pero bueno Les he mostrado más que nada Lo que es la construcción De la casa Dejamos calentando piedra Porque en el siguiente episodio O bueno no sé si en el siguiente episodio Fuera de cámara Déjenme en los comentarios Si quieren que lo muestre En un episodio Quieren que lo muestre Fuera de cámara Haremos lo que es El piso del segundo piso Bueno la planta del segundo piso Así de esta manera Ustedes me comentan Y pues yo saber Si quieren que les muestre Como hago el segundo piso Con esa piedra cocinada Que va a estar bastante bonito Y si no Pues lo hago fuera de cámara Y ya se los muestro Como habría quedado el resultado Y en el próximo episodio Pues hacemos lo que sería Segundo piso Y cultivos Para que quede Un episodio bastante completo Pero nada gente Dicho esto Yo por acá me despido Hemos creado lo que es Toda nuestra casa Además próximos proyectos Acerca de la casa Primero sería hacer cultivos Segundo piso Y además hacer por acá Lo que es una zona de agua Bastante bonita Para que de esta manera Pues quede lo que es Una zona o un lago Por así decir Un lago No un río más que nada Pues cruzando lo que es Toda la casa Y de esta manera Pues tener toda la casa Rodeada de agua Menos la entrada obviamente Para poder entrar Y que quede bastante bonito Y esto pues ya Acompañarlo con una construcción De losas O cualquier cosa así Que me quede bastante bonito Y que me guste bastante Lo que es ese estilo Por acá tenemos Lo que es nuestra casa Para que vean un poco Ya luego meteré Lo que es Los cofres Camas y mesa de crasteo Adentro Cuando ya le empiece a decorar Pero por ahora Está quedando de esta manera Bastante bonito Me encanta lo que es Personalmente Este diseño de la casa Me ha gustado bastante Un diseño diferente Que no había hecho nunca En ninguna de mis series Una casa totalmente de madera Pero nada gente Creo que queda bastante bien Si a ustedes les ha gustado Dejen un like Además un comentario Que siempre se agradece Que yo lo estaré respondiendo O cualquier duda Cerca de la serie Yo por acá me despido gente Dejamos acá Cocinando lo que es Nuestra piedra cocinada Para de esta manera En el próximo episodio Como digo Mostrarles lo que sería El piso Del segundo piso Por acá me despido Un gran saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós